El Campo Bosco El Campo Bosco El Campo Bosco en diciembre del 25 de julio pero a mi la experiencia como te esperaban Soy Javier Arancibia, asesora de CASCOM Invito a todos los jóvenes del MJS a que participen del Gran Campo Bosco para celebrar los 200 años de Don Bosco Un saludo Hola soy Carlos Somos del MJS de Valparaíso y te queremos invitar a Campo Bosco 2015 Hola mi nombre es Ignacio Eichiem Soy Coordinador Nacional de El Club Domingo Sabio y les dejo la invitación cordial a participar de este Campo Bosco en diciembre para celebrar a nuestro padre Don Bosco para celebrar nuestra espiritualidad y pasar lo increíble como pueden estar diciendo Te espero Yo soy María Isabel, parte del Equipo Nacional de Defensa Misionera y la Cepicila de la Parroquia Jesús del Señor y te queremos invitar a Campo Bosco Así que nos vemos en Picarquín 2015 Hola yo soy Claudio Carte, el Delegado Inspectoral de la Pastoral Juvenil y te invito a participar en el Campamento de Picarquín del 26 al 30 de Diciembre y ahí te esperamos, nos vemos Vamos 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 Vamos